segundo capítulo de freaking dogs que tengo que hacer aquí vale darle al segundo botón está bastante bien esto es un contra-ataque y ahora me viene otro vale reventado ahora vienen tres bien bueno está bastante bien el juego tengo que aguantar 21 segundos joder me están reventando la vida tío tenemos abajo la vida y el mapa mierda mierda tío mierda tío 16 segundos corre corre a dar vueltas a dar vueltas corre 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 cinco segundos cuatro tres dos uno gané gané qué primos qué primos qué primos tontos qué primos qué primos qué primos qué primos Ambos hombres abiertos, deberían estar luchando a los niños ¿Quién es el nuevo blood? ¡Es Wain! ¿Recuerdas a Mimi Shen? ¿Cuándo empezaste a empezar a las mujeres? O Big Smiley ¡Oh, Mimi! ¡Oh, sí! La primera chica que nunca ha sacado mi coca Eh, ¿y qué? Wazer, hermano Y yo era el primer hombre que te ha robado ¿Recuerdas de mí ahora? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, Wai! ¡What the fuck, man! ¡Seriously, Wai! ¡Apulso! ¡Estoy realmente desculpado! ¡Tu sister me abrió! ¡El mercado de noche es mío, chicos! ¡Tienes que ver algo en el barrio! ¡Eso fue el problema! ¡Suscríbete a la mierda! ¡Ey! ¡Dale a tu sister a darme una llamada, ¿eh? ¡No me interesa darlele una llave! Me he quedado con tu cara Me he quedado con tu cara Me he quedado con tu cara ¡Sí, sí! Me he quedado con tu cara Me he quedado con tu amigo ¡Jackie! ¡Tienes que ir al mercado de noche! ¡Tienes que asegúrate de que las personas entiendan Que yo estoy en control ¡Pero los ojos! ¿Verdad? ¡Verdad, boss! ¡Montmuntai! ¡Y tú! ¡Montmuntai! ¡Montmuntai! ¡俗 leyenda! ¡Montmuntai! ¡Montmuntai! ¡Montmuntai...! ¡Montmuntai! ¡Montmuntrujos! ¡ che un puta cium! ¿Y estas? ¿Comprar o no? No voy a comprar nada Uy eso de mejor amigo y todo eso me suena eh Me suena mucho a Smok y todo esta mierda Este a lo mejor nos traiciona Joey Kwan vende DVDs piratas Vale, DVDs piratas Vale, aquí extorsionar Tú chaval, dame la pasta Hey, little brother We work for Winston I understand How can I help? Winston runs this place And if you don't want trouble you pay him Period Of course, no problem Vale, perfecto O sea que... Just come ask Bueno Ah, podemos correr y todo eso Si vais por... Por Hong Kong y todo esto Decid que sois de una magia y asfa Perfecto Fuera de mi camino Fuera 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 Winston ¿Que? Dock, he dicho que está en el trato de aquí Estamos aquí para clarificar eso ¿Qué? ¿Quieres ser el tipo que usamos para tratar la confusión? No me preocupes de ustedes No seas un típico No seas un típico No me la pasa. No me la pasa. Ahí me gusta. Venga. A luego, mariquita. ¡Fue de mi camino! ¡Fue de mi camino! Oh, un móvil. Me han dicho que en este juego si empujas a alguien se le cae algo. El tiempo es quitárselo. A ver, mira. No se le ha caído nada. Vamos a saltar esto. Torpe menos cinco. Ah, vale. Que tenemos que subir nivel también de parkour y todo eso. Oye, como mola esto, eh. Está viciando el juego. Hostias, ahora vienen más, eh. Enfocar al blanco. Enfocar al blanco. Enfocar al amarillo, será. Chiste, chiste. Smackdown. Smackdown. Buah, este, este. Pa'ca. Uh, reventada, chaval. Reventada. ¿Qué tipo de potencia? ¡Hula, la vida! ¡Hula, la vida que me mata! ¡Hula, la vida que me mata! Y este aún no mata a ninguno, tío. ¡Hula, la vida que me mata! Tú, pa' la tienda. Toma. Ahora qué, chupao. Nada pasa. ¿Qué te sube? La vida sola. No tiene ni que comer ni nada. Guay. Tío, tanto gráfico y tanta polla. Mira, la comida parecen fotos, tío. Parecen una puta foto. El medidor se regenera hasta la mitad. ¿Compras comida? Vale. Salta, salta. Eh, mira ese tipo. Le está pegando a un anciano. Cuidado. ¿Cuál es mi camino? Pelea, pelea. Pelea, pelea. ¡Te molesto! ¡Te molesto! ¡Cállate, boludo! ¡Ey, mariquitas! Vení pa' acá. ¡Ey, marrita! ¡Coma, chaval! ¡Contra la máquina! ¡Culo! ¡La había estrocutado, tío! ¡Contra esto! ¡Venga, te vas por el puto! ¡Uf! ¡Contra esto qué es! ¡Uy, la la pecera! ¡Adiós a la pecera! ¡Contra la pava esta! ¡Ey! ¡Tú pa' acá! ¡Olé, chaval! ¡Olé! ¿Dónde está el otro? ¡Ostia, que revientan al colega! ¡Es pa' acá! ¡Olé! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué vacila! ¿Dónde puedo meterle a este? ¡Ah, qué bueno! ¡Bomba! ¡Lo he matado! ¡Cobro al carnicero por la protección! ¡Bien! ¡Tú, chaval! ¡No! ¡Apasta! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo mola, tío! ¡Anda, mira! ¡Vamos a buscar ropa! ¡Tengo que mirar por internet algún truco de dinero o algo así! ¡Es que soy un tramposo! ¡Mira esta! ¡Tiene un móvil! ¡Que se caiga! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Libros! ¿Pueden coger libros o no? ¡Ejú! ¡Dame ropa! Vamos a ver qué ropicha me da. Vale, el torso. Bueno, lo paro cuando tenga ya tu elegido. Vuelvo. No he echado el único que me compras esto, la camiseta esta, porque... Como estamos al principio del juego, pues no hay nada bueno. Vamos a volver a Winston. No hay nada bueno y... Y las pulseras y todas esas mierdas, pues son demasiado caras. No tenemos dinero. Y ya iremos desbloqueando. Me encanta a ti este ambiente, es muy guay. El manejo del juego y todo esto, está perfecto. Voy a grabar unos 5 minutos más. Y a ver el próximo capítulo. Mira, se ve a la gente comprando y todo. ¿Qué pasa? Solo manteniendo un ojo en las cosas. ¿Sí? ¿Qué ves? Lo que te digo. Lo que te digo lo que no veo. No hay nada que te impresionan. Lo que te ve a la gente, chico. ¿Qué? ¿Vamos a la gente? ¿Vamos a la gente? ¿Qué tipo de escuela de edad es que es esto? Lo que hago, lo que hago es que todo el día, así que... ¡Vamos a la gente! Y ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! Tenemos algo que cuidar. Y tú! ¡Oh! ¡Manejamos solos! Modo libre, chaval. Modo libre. Vamos a reventar chinos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uhú! Repetición de misión. ¿Es bloqueada? Ah, podemos repetir. ¡Oh, bueno! Mira esta, un monedero tiene. ¿Qué pasa? ¡Experiencia de policía! ¡Experiencia de triada! No es cero. ¡Guay! ¿Quién tiene un monedero por aquí? Vale, tenemos que ir a la misión. ¿Esta qué es? ¡Haz favores a la gente y gana prestigio! ¡Vamos! 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 ¡Te ofrezco ayuda señora! ¿Puedes ayudarme a favor? ¡Bravo! ¡Sí! ¿Qué es? ¿Puedes llevar esto al restaurante? ¡Vale! ¡Vamos! ¿Sabes mejor que te des triste audio que los dos con el perro? ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda! No hay ningún atajo o algo para saltar. ¿Por aquí? No. ¡Mierda, tío! Podrían hacerlo todo libre. Podrían entrar por donde quieras. ¡Vamos esquiva, eh! ¿Dónde, tío? ¡Salta! ¡Wow! ¡Salta, cógete, tío! ¡Salta! ¿Sabes quién es mi espalda? ¡Allí! ¡Corre, corre, corre! ¡Antes de que lleguen! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Pelea, pelea! ¡Hijo de mi espalda, tío! ¡Me matara! ¡Ya lo me matara! ¡Que no! ¡Que broma! ¡Fuera la música! ¡Pues para acá, chaval! ¡Toma! ¿Cómo ha dejado el cristal? ¡Mierda! 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 ¡xe! Cogelo, tío! Cogelo, tío! ¡Con la efe! ¡Toma, chaval! ¡Ahí, ahí! Mujerlo, tío, con la F Mujerlo Me cago en... Es tonto, eh Mierda, no tengo vida ni nada Uy, la, ¿qué es esto? Uy, la, ¿qué coño es esto, tío? Uy, la, chaval, ¿qué es esto, tío? Está lleno, tío Contra el cristal, vamos Pumba Vas a reventar cristales hoy Voy pa'ca Contra esto Se acabó la música Toma Voy pa'ca Guau, muerto, tío No Uy, la, adiós Cuando quema, dicho Guau, este aquí Cuando el indicador esté lleno, ¿de qué? No entiendo Toma, audio para la hermina Toma Va Toma, chaval Toma, toma Pues pa'ca Vale, ya los tengo Situación de bronce Aquí, aquí Ah, al agua Estás alejando demasiado de la lucha Ah, a ver si voy a reiniciar la acción ahora Ven, mariquita Ven pa'ca Uff La tía se ha cagado Ole Misión cumplida Señora, señora No traigo su comida Que fea Esto es por la comida de Susan Oh, yeah Favor completo Vale, vamos subiendo nivel Dinero Volver al juego Bueno, vamos a ir haciendo misiones Guay Tengo que reunirme con Winston Vale Pero en el próximo capítulo, ¿vale? Espero que os haya gustado este El juego promete muchísimo Está muy bien estos dos primeros capítulos Like a favoritos Suscribiros si queréis Y hasta la próxima Bye, bye